Buenas, buenas. Hola, me escuchan. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Miguel? Bien. ¿Qué me contestó? Hola, ¿qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? Felices para el fin de, ya mañana, viernes. Sí, sí, ya para descansar. Ay, sí. Sinceramente, sí. Bueno, ahí me vieron, ¿verdad? Que les estuve mandando mensajes de fotos del evento de ahora que fue en el Hotel Real Intercontinental. Vinieron de Meta, Meta, ¿verdad? La empresa de esta de Facebook, el Metaverso. Y estuvieron todo el día, ¿verdad? En una jornada en la mañana y una jornada en la tarde. Yo me incorporé en la de la tarde, que era la misma, solo que en la tarde, ¿verdad? Así que, este, dicen que la mañana estuvo súper lleno. Y en la tarde, pues, ya dicen que ya, pues, igual estuvo lleno, pero no a reventar como en la mañana, ¿verdad? Porque me habían dicho que si no llegaba una hora antes, no iba a conseguir silla. Yo llegué una hora antes y sí, fue en las primeras y que estaba ahí en la primera, segunda fila para estarles tomando fotos y mandándoles información. Así que, este, bueno, vimos WhatsApp, la plataforma normal y la business. Vimos también, este, lo que era el MetaSuite. El MetaSuite que nosotros ya vimos, ¿verdad? Me resultó muy, muy, muy satisfactorio que varias de las cosas que explicaron, pues, ya las vimos, ¿verdad? Ya las vimos, otras no. Otras no, pero estuvieron ahí, este, habrían enseñando un software que no sé si ustedes lo conocen, se llama MetaSpark. MetaSpark lo pueden buscar ahí en la internet y este es de realidad aumentada. Es del mismo Meta, ¿verdad? Hay diferentes tipos de aplicación de este software y ustedes lo pueden ahí, este, curiosear para que lo puedan, este, manipular porque se hacen cosas así como los pokémones que se casaban con el Pokémon Go de Galaxy. Se pueden hacer varias cosas, ¿verdad? Hacer sus propios filtros para Instagram. Sus propios filtros, ustedes los pueden crear, ¿verdad? Y eso, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve, Claudia, verdad? Bueno, les sirve para sus campañas. Hoy que todo es así, ¿verdad? Que todo es como inventado, como, como que a la gente le encanta ver este montón de efectos, ¿verdad? De muñequitos que se ponen las, las, los ojos así como que son de anime, los lentes, este, que los está abrazando un oso o que tienen efectos así en la cara y que hay un montón de cosas, pues, lo pueden utilizar para hacer eso, ¿verdad? Toman un video, una foto y ya de ahí lo incorporan al programa y el programa le empieza a agregar otro tipo de cosas y lo pueden hacer, ¿verdad? Se trabaja en tres dimensiones, es animación 3D. Está una parte que es la plataforma de interfaz gráfica y está la otra que es la interfaz de, este, para developers, ¿verdad? Para desarrolladores que ya quieren jugar un poquito más con los scripts y con el tipo de programación que contiene esto para hacer otro tipo de efectos. Así que eso fue el día, ¿verdad? Fue bien interesante, súper interesante. Me regalaron una, una cosita, una bolsita de meta con una libretita y un lapicero y ya. Dicen, estaban dando unos vasitos bien chivos así como para café, de esos parecidos a los de la Starbucks, solo que de plástico bien chivos, pero ya no me dieron de eso. Ya no me dieron. Así que, bueno, esto es iniciativa. ¿Quién lo trajo? El Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía lo trajo porque, este, alrededor de hace como un año, año y medio, por ahí, empezaron a, a, a meter este programa a diferentes tipos de instituciones académicas donde se impartían carreras tecnológicas y les empezaron a ofrecer este, eh, capacitación de Metaspark, totalmente gratuita. Y, pues, ahí llegaron unos niños de la Gaviria. Es un programa en alianza con la Universidad Francisco Gaviria. Y esta universidad, pues, ahí aparecieron dos personas que ya están graduadas del, del, de la capacitación. Así que, bueno, cualquier cosa, métanse a la página del Ministerio de Economía, ¿verdad? Ya habló la, me acuerdo el nombre de la señora, pero habló una señora del gobierno, del, del, del Departamento de Innovación, que ella, pues, este, ahí estuvo hablando de todo lo que se estaba haciendo y ella fue la que mencionó, ¿verdad? Que si la gente quería saber más de las cosas, pues, que, este, se, se incorporara a la página de, del Ministerio de Economía para conocer todas estas iniciativas y ver si se incorporaban a una capacitación, ¿verdad? Así que, este, no sé si ustedes sabían de este evento, porque, bueno, a mí, yo me, me invitaron, ¿verdad? Sí, en correo electrónico y, eh, había que registrarse, había que registrarse y, este, ¿cómo es que se llama confirmar? Porque es un, un código QR, un código QR, aquí está la señora, solo que salió movida la, bueno, tomé, le tomé foto, pero, no sé cómo se llama. Bueno, ¿sabían ustedes de estas iniciativas y de todo lo que se puede lograr en las redes con, con este nuevo software? Bueno, nuevo en el país, ¿verdad? Para que lo puedan manejar y lo puedan bajar. No, dice. No, dice Elisandra. No, dice Ana Morales. Ajá, vaya, entonces nos vamos a meter, ¿sabes? Para que digan, ¿y cómo hago? Vale. Entonces, este, quiero ver, compartir, 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 compartir. Share screen, google, share sound, share. A ver, ¿qué están diciendo aquí en el mensaje? No, no sabíamos, dice. Ajá, entonces aquí, mire, feliz, dice MetaSpark. MetaSpark. Así ven, MetaSpark. Hay una comunidad. Ahí está el logo, mire, de Meta. O sea, Meta no crea que solo Facebook, ¿verdad? La business, la meta de mercadeo, sino que Meta es un, o sea, es un montón de cosas. No solamente es una, sino que un montón. Miren, MetaConnect. Acceso al AR Toolkit. AR es Aumented Reality. O sea, realidad aumentada, mire. Ahí está, ¿ve? Este es el, este es el software, ¿ve? Y aquí lo puede bajar, mire. No le va a costar ni cinco. Download MetaSpark Studio. Aquí, ¿ve? Vamos a diseñar qué hace. Mire. Solo puede ser usted, las chibolitas no son la gran ciencia. ¿Tiene que ser diseñador? No. No, no tiene que ser diseñador, ¿verdad? Pero, este, sí, este, hay bastantes como tutoriales, ¿verdad? Miren, esta, esta persona, ¿verdad? Para el chiquillo que hace carcasas, mire. ¿Qué le parece? Hacer sus propias carcasas. Start Building. Vino ahora. Quiero ver, ahí está. Quiero ver, ahí está. Francisco, ¿verdad? Quiero ver. No me lo puedo todavía a ustedes. Francisco Javier, sí, ahí está. Ahí está, para que haga sus carcasas. Este, quiero ver. Ah, va manejando. Va manejando. Va manejando, Lee. Vaya, está bueno, pero ahí, échale un ojo al video, sí, sí, esta, esta parte, para que vea. Puede diseñar sus carcasas. Y, en general, ¿verdad? Si se ponen duchos, duchos, en esto pueden hacer hasta sus productos, ¿verdad? O algún tipo de presentación que ustedes, este, deseen diferente, ¿verdad? Mire, tutoriales, ¿verdad? AR, certificación, mire. A esto le tiene que, le tiene que usted que, que, que meter, vea, las certificaciones. No solo poder, vea, no solo parecerlo, sino serlo también, ¿verdad? Todo eso. Chiquito, mire, en la comunidad del Facebook, ¿verdad? Mire, ahí está, ¿verdad? Scripting. Esto es más para developers. Más desarrolladores. Pero creo que es bastante bonito el juguetillo. Yo creo que lo tengo en la compu, fíjese. Quiero ver. Ahí está, mire. Meta Spark Studio. Ahí está, mire. No les minto, vea. Aquí está, vea. Meta Spark Studio, versión 1.5.4. Esta es la del año antepasado, creo. Que fue cuando me dijeron que sí quería empezar. Ahí está. Así que la, usted la puede, no sé, yo creo que no están viendo la, 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 esta, porque yo estoy proyectando la del grupo. Bueno. Entonces, ¿verdad? Eso fue lo que fui a hacer ahora. Para, este, estar, este, al día, ¿verdad? Nunca se le olvida que tiene que estar capacitándose. Constantemente. Para que no pierda el hilo. Más ahora con estas cosas que va, va corriendo con todo, con la, con la realidad virtual. Puchica, o sea, de repente si ya no hay realidad virtual, la gente ya no le vaya a dar chiste. Ya los videos ya no van a ser 2D, sino que todo va a ser 3D. Que la gente lo pueda girar, que le pueda dar. De hecho, hay bastantes recursos así. Pues la foto 3D, por ejemplo, en Facebook, usted la puede hacer 3D. Panorámica, así. Todo eso no es de ahora. De ahora que lo está haciendo. Para que le agregue como más, más picantillo. Y condimente mejor sus contenidos para que no sean aburridos, ¿verdad? Depende también de su producto. Así le puede agregar como más, más condimento y hacer que los usuarios sean más, más, le guste más a la marca, ¿verdad? Ahí también depende si son bastante jóvenes. El target, depende de su audiencia, qué tanto efecto así le va a poner, ¿verdad? Para que usted, pues, diga de vez en cuando, ¿verdad? Un reel, un uno, ¿verdad? Un videíto ahí con efectos especiales. No cae mal, ¿verdad? Solo que no abuse, ¿verdad? Así como los muñequitos del emojis de todo el mundo. Empezó a poner el puño del muñequito saltando. Eso se ve mal, ¿verdad? Se ve muy mal. Y en vez de estar poniendo emojis, mejor con información. La gente, pues, es más fácil eso. Ahora, como el video es lo más importante, ¿verdad? Los reels, las stories, las historias es lo que a la gente le encanta, que le estén contando el chisme, ¿verdad? Entonces, usted le puede agregar ese plus con un efecto chivo en este programa. Bueno, entonces hoy, fíjense que me encontré una página bien chiva. Guía para principiantes de MailChimp, ¿verdad? Aquí está el monito. Este es otro monito, pero sí. Entonces, creo que lo que más les aturde es la lista de correo, ¿verdad? La propia lista de correos. Crear una propia lista de correo. Ya me metí en MailChimp. Mire, ya me registré. Me volví a registrar, mejor dicho, porque me habían matado. Mire. Así luce MailChimp. Mire. Tengo, obviamente, el perfil gratuito, ¿verdad? El perfil gratuito. Entonces, ¿verdad? Si yo puedo tener el gratuito, usted también puede tener el gratuito. Aquí tiene un menú, mire. Puede crear campañas, automatizaciones, su audiencia, analytics, que son las métricas, el sitio web, ¿verdad? Para contenidos y las integraciones. Todo esto puede crear usted, ¿verdad? Todo esto lo puede hacer para inventar, ¿verdad? Qué es cómo le va, qué hace, qué no hace. Automatización. Ese es algo de la, también de la misma cosa, de la, de la, no es inteligencia artificial, pero sí es como la parte de la robótica, en el que usted todo lo tiene que hacer automático. O sea, la gente está como menos clics, menos tiempo perdido en estar configurando cosas, ¿verdad? Menos tardado. Para que ustedes lleguen siempre al, 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 como este se llama, al, al mismo, al, al resultado de una forma más fácil. Bueno. Vamos a ver aquí. Bueno, recordatorio, ¿verdad? Servicio social. Porfa. Hoy, último día, para que, bueno, mañana, pero de preferencia hoy, terminen su examen. Terminen su examen. Está en la última parte de los contenidos de la sección 2. Son siete preguntas, lo vimos ayer. Así que, porfa, la verdad, no quiero que me los estén carrereando mañana o ahora. Creo que ya los empezaron a carrerear. Por ahí vi un mensaje que les escribió a alguien que tiene que poner nota, ¿verdad? Eso es un requisito de Insafor. Así que, porfa, este, terminen su examen a tiempo. Ya vimos todo lo que teníamos que ver para que ustedes puedan resolver su examencito sin problemas. Esto es contenido adicional. Desde ayer, a mitad de la clase, estamos viendo contenido adicional. Va, entonces, vamos a empezar con el monito, vean. Entonces, vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué vamos a usar MailChimp? Entonces, la gente dice, ¿y por qué esta cosa es tan famosa, verdad? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y la gente lo sigue usando? Bueno, realmente, este es un software bien famoso, ¿verdad? Que fue, tiene desde el 2001, o sea, que tiene 22 años y ahora tiene 20 millones de usuarios. Está valorado en 4.2 mil millones de dólares. Las razones por las que es un buen lugar donde empezar para principiantes, o sea, creo que la mayoría, ¿verdad? Está en esas, está empezando a conocer bastantes herramientas, obvio, ¿verdad? Este es el nivel uno de un diplomado de tres, de tres niveles que tienen aquí en inglés corporativo. Yo creo que muchas cosas usted no las sabía, se está empezando a dar cuenta. Entonces, es bueno que empiece desde ahorita por una herramienta bastante útil e importante. Bueno, ¿por qué MailChimp? Porque es bien intuitivo, es bien fácil de usar, es bien amigable. Los mensajes que utiliza son bien, o sea, no lo hacen sentir que usted no sabe, o que es tonto, o que la regó, sino que simplemente en todo momento le hacen, le hacen que usted siente que siempre tiene ayuda, donde hay, ¿verdad? No es una cosa que usted se va a decir, ¿y qué hago aquí, verdad? O la regué. No, sino que siempre están ahí. El monito ahí siempre está. Tiene todas las funciones necesarias, o sea, que se han preocupado por hacer una versión bien sintetizada de lo que realmente hace el monito, que es mandar correos. Es confiable, ¿verdad? Yo nunca he escuchado que el MailChimp venga y un hacker lo haga vulnerable y se robe todas las bases de datos ahí almacenadas de correos. Es gratuito, mire, gratuito. Y es desarrollado por un negocio establecido y fundadores comprometidos. O sea, esto es un negocio. No es que es la caridad pública, sino que hay alguien detrás, ¿verdad? Que sí hay seriedad y formalidad en el negocio. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es la página principal de MailChimp. Yo les enseñé ya cuando está logueado, pero ¿usted qué va a hacer? Le va a dar este botoncito. Mire donde dice que se puede entrar por gratis. Le dice sign up free. Eso significa esto, ¿verdad? Sign up free. O sea, que usted se registre gratis. Le va a pedir un correo, un nombre, apellido. Le va a pedir el nombre de su compañía. ¿Acepta Gmail? Sí, acepta Gmail. No tiene que tener su correo así fancy o mucho menos de un dominio de empresa para poder formar su cuenta. Entonces, de ahí, ¿verdad? Ya le va a mandar un correo a su correo, al que usted puso. Ya le va a decir, ok, clic. Y ya va a entrar, ¿verdad? Entonces, va a llegar a donde había llegado. Miren, aquí, ¿verdad? Aquí la forma, ¿verdad? Volvemos y estamos sabidos, ¿verdad? Que MailChimp estamos en inglés, ¿verdad? Nuevamente, el recordatorio, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué quiero ver? Miren, no hay nada de... Bueno, aquí está. Vamos a cambiar español. Vamos a ver qué hace. Ahí está, miren. Diseña correos electrónicos de alto rendimiento en cuestión de minutos. Miren, crea un correo electrónico. O sea, ahí, de un solo. Fácil, ¿verdad? No hay que estar aprendiendo un gran montón de cosas, pero lo vamos a ver aquí. Bueno, entonces, aquí, ¿verdad? Ya vimos que es MailChimp. Aquí hay como un ejemplo, ¿verdad? Como empezó, imagínense qué feo, ¿verdad? Pobrecito. Hasta el logro, horrible. Pero así empezó, miren. Esta era la primera página web que ellos hicieron para promover su servicio, ¿verdad? Bien, bien, bien fea, ¿verdad? Fue el MailChimp primero que sacaron. O sea, que la herramienta ha evolucionado un gran montón. Pero un gran montón. Espérenme. O sea, de algo importante. O sea, de una emergencia médica. O sea, de una emergencia médica. A ver, bueno, vamos a ver. Ajá, entonces aquí seguimos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a ver todo esto, ¿verdad? Es como que cambió, ¿verdad? La gente dijo, no, yo quiero mejorar, ¿verdad? Que eso es el objetivo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? O sea, no rendirse a las primeras, sino que seguir, ¿verdad? Y seguir, seguir, seguir eventualmente. Si ustedes en todos los días de su vida vuelven a ver para atrás, para ver cuánto avanzaron, no van a sentir que avanzan. Pero si vuelven a ver cada 15 días o cada mes, sí va a haber un avance, ¿verdad? Y lo más recomendable es que no vuelva a haber. Que usted siga, solo siga, siga, siga. Bueno, ventaja y desventaja de este servidor, de este servicio para enviar correos. Bueno, depende de las necesidades del negocio, ¿verdad? Porque realmente usted va a decir, ¿y cuál ocupo, verdad? ¿Cuál de todos es el mejor? Ahora que usted no lo está empezando a impulsionar en este mundo, ¿verdad? Y solo ha oído que le cuentan, ah, mira, MailChimp es bueno, ¿verdad? Pero definitivamente, ¿verdad? O sea, sí, no por nada es que lo recomiendan. Mire, ventaja de MailChimp. Ya le decía, ¿verdad? Este es un negocio establecido, tiene fundadores comprometidos. O sea, que ellos han evolucionado un montón. O sea, realmente, sinceramente, es algo que se ha ido mejorando con el tiempo. Y acá dice, mire, muchas veces escoger un startup, un startup es como un emprendimiento, ¿verdad? Y es un riesgo, ¿verdad? Porque a veces los emprendimientos salen, hay una estadística en la cual dice que para que un negocio funcione tiene que estar por lo menos dos años. Y la mayoría de veces, al principio, son pérdidas. O sea, tiene que esperar todo ese tiempo para empezar a ver ganancias. O sea, no es que a la primera usted va a ganar. Si sale tablas es porque Dios es grande, ¿verdad? Pero la mayoría de veces, las primeras veces, usted tiene que ir preparado porque va a tener alguna pérdida. Entonces, ¿verdad? Sinceramente, dice, esto es un efecto que se llama lindy. Es una teoría que dice la expectativa de vida del futuro de un artículo es no perecedero, es proporcional a su edad actual. Entonces, si una compañía ha estado en el negocio por año, por un año, puede esperar que estará haciendo negocio por lo menos un año más. Y así sucesivamente. Si esta compañía tiene 18 años, se supone que va a perdurar otros 18 años más. Si calculamos que fue en el 2001, por lo menos le faltan otros 20 años más a este negocio. Porque ya logró 20 de estar en el mercado. Entonces, ¿verdad? Definitivamente. ¿Por qué tiene que pensar usted en esto? Porque si ahí están todos sus correos y configuradas todas sus bases de datos de clientes, y de repente la empresa se va o quiebra o desaparece o decide que simplemente ya no va a seguir. ¿Qué va a pasar con todos sus datos, verdad? ¿O qué va a pasar con todo lo que ha configurado? ¿Podría usted costarle mucho tiempo y dinero volver a pensar en otro servidor de correos y volver a montar todo lo que tal vez aquí tenga? Además, si tiene 5 o 10 años aquí, definitivamente, ¿verdad? Tiene que buscar algo que ya está, este, pues, con una buena reputación, ¿verdad? Comenzar no tiene costo, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿verdad? Usted tiene que ver dentro de sus costos cuánto va a invertir. Si está trabajando, ¿verdad? Obviamente usted dice, ah, lo va a pagar el dueño. Pero el dueño le va a preguntar cuánto va a invertir o dentro de su investigación usted tiene que presentar por lo menos opciones para que usted sepa. Mire, aquí están los planes, ¿ve? Este es el que va a agarrar usted para aprender. Mire, el que dice free. La mayoría que agarra, el estándar. Mire, no es tan caro. 15 pesos al mes. 15 pesos se van en la pizza o más. O sea, la pizza está cara ahora. Con una pizza, o sea, una pizza de 14, 12,99 a duras penas, ¿verdad? Entonces, piénsalo, ¿verdad? Si usted, pues, quiere empezar, tomas en serio. El de 9,99 tampoco me suena mal, ¿verdad? Tiene las herramientas que debe de tener, ¿verdad? Para los que envían correos que desean soporte, ¿verdad? Adicional. En la versión básica que tiene usted, tiene todos los básicos para la gente de negocio, que solamente para comenzar, ¿verdad? O sea, que no lo van a dejar en el aire. Y la versión básica, pues, no es así como que solo un pedacito le van a dar, sino que realmente sí es bastante buena, ¿verdad? Bastante buena para que usted se adentre más. Esas son las ventajas, ¿verdad? Ahora vamos a ver las desventajas. Sinceramente, ¿verdad? Es como que desventajas realmente depende cómo lo mire usted, ¿verdad? Porque hay gente que quiere que las herramientas le sirvan para todo. Hay gente que cuando le sirve para todo no sabe qué hacer. Como, por ejemplo, ¿verdad? Un software de email marketing genérico. O sea, que si usted quiere un email marketing específico, con estrategias específicas, y que ella quiere que todo, pues, sea como usted lo ha configurado, pues, definitivamente no le va a servir. Porque esto tiene soluciones estándares del mercado. Cuando digo estándares, no es que no sirvan, sino que son lo que se usa, ¿verdad? Por ejemplo, si quiere hacer una lista de correos, le va a servir. Entonces, ¿verdad? Todos estos lenguajes, ¿verdad? Es como una... Como lo que usted va a ir a hacer al otro también. Pues, o sea, no es que este no va a tener y el otro sí. No son las grandes diferencias, sino que realmente aquí lo va a lograr hacer, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Servir a una amplia audiencia, dependiendo de su producto, ¿verdad? Si su producto es para masas, por ejemplo, para que todo el mundo lo ocupe y usted no tiene preferencias y, por ejemplo, lo puede usar alguien de 18 años o más, ¿verdad? O hasta 65 es un gran target, un súper mega target, ¿verdad? Hay un montón de edades ahí, gustos, niveles de madurez, niveles de educación, niveles de vida. Hay un montón de cosas. ¿Por qué lo pongo el de 18? Porque a los 18 usted ya tiene identificación tributaria y a los 18 ya le pueden dar una tarjeta de débito o de crédito. Antes de eso, es otro el que paga por usted. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño está ahí molestar y molestar y molestar que quiere la nueva versión del Android o que no quieren otra cosa más que pasar en el iPad o en el juego, ¿verdad? En el PlayStation, pero quien paga es el papá o quien sea, ¿verdad? El abuelo o la abuela. Ajá, pero tiene que convencer a dos clientes, tiene dos audiencias. Primero, el que está pidiéndolo y el que tiene el reptiliano, ¿verdad? Y el otro tiene otro tipo de reptiliano, pero es más un factor emocional. Quiere complacer a esta persona, no importando si le va a hacer un daño o si le va a hacer un bien. Simplemente se deja hallar por la emoción. Ahí es donde usted tiene que ver a quién va a atacar, ¿verdad? A quién va a atacar. Como el Big Vaporú, ¿verdad? La promoción del televisor es que la mamá sale corriendo para aplicar el Big Vaporú, pero el producto se aplica en el niño, no se lo aplica a ella. Entonces, ahí están dos targets al mismo tiempo, ¿verdad? El niño siente alivio, pero la mamá es un alivio psicológico el de ella, porque sabe que su hijo se va a poner mejor o se siente más aliviado a la hora de respirar. Bueno, al ver esta amplia audiencia, quiere decir que mientras MailChimp dé una buena solución, no necesariamente quiere decir que es la mejor para su nicho. Entonces, tiene que buscar, dependiendo del nicho, cuál es la mejor opción que usted puede encontrar. Puede ser que no sea MailChimp, ¿verdad? Puede ser que usted diga, no, fíjese que tengo un servidor correo pajarito que casi nadie conoce, pero a mí me funciona, ¿verdad? A mí me funciona, punto. Y con que le funcione a usted, ya está servido, mire. No es obligación que usted tiene que usar esto. Entonces, aquí está otro. Mire, por ejemplo, Moon Mail, Moon de Luna, ¿verdad? Mail, podría ser una opción, mire. Moon Mail existe, mire. Es otro proveedor de correos. Y puede ser que también tiene, todos tienen la funcionalidad básica que mandan correos. Eso es como que usted va a una pupucería y tengan de queso, revueltas y fricol con queso. Usted va a ir a una pupucería y no hay pupucería en la que no haya eso. O sea, es como lo básico, lo básico, lo básico. Bueno. Entonces, ¿verdad? Viene usted, ¿verdad? Y dice, si a eso le agrega de que aparte de correos electrónicos usted es un creador de contenido digital, entonces, aquí hay otro. Mire, ConvertKit. Fue hecho para usted y su misión es ayudar a los creadores a generar ingresos suficientes. Aquí está otro. Mire, ConvertKit. Acuérdese que esta es una página, no es la página de MailChimp. Si usted se mete a MailChimp, pues le va a decir, solo eso consumí. Sí, obviamente, ¿verdad? No le va a decir de otros, pero en esta página, que yo le voy a dejar el link en su WhatsApp cuando terminemos la clase. Entonces, ahí le está ofreciendo varias opciones, ¿verdad? Varias opciones que también pueden ayudarle, no solamente MailChimp. Y su negocio es, si su negocio es de mercadeo electrónico, ¿verdad? O sea, que tiene una bolsa de compra donde usted pone sus artículos y ahí le van a ir a comprar, ¿verdad? Y tiene bastantes stock, ¿verdad? Por ejemplo, Vitrinea. No sé si conocen Vitrinea, ¿verdad? Pero es un negocio bastante exitoso. Fundado por dos chicos de la Mónica Herrera. Y ellos, ¿verdad? Es como un mini Amazon. Pero muy mini, ¿verdad? Ellos vieron las ventas de ropa usada y dijeron, chivo. Pero hay mucha gente que no sabe cómo venderla, que quisiera tener y pone sus prendas ahí en marketplace, pero horribles esa fotografía, ¿verdad? Y distribuía ahí en metrogalerías. Se han inventado metrogalerías que les alquilan los buzones. Y ahí está, ¿verdad? Y le dice el buzón tal, en tal local. Ahí lo vayar. Le dice, ahí va a estar su... Y ellas entregan. Y la gente de los locales vivas, ¿verdad? Lo que hacen es cobrar el alquiler de los anaqueles que tienen ahí los lockers. Se viene Vitrinea y dijo, no, llámame a mí. Yo voy a ir a ver todo lo que tienes a tu casa. Voy a ver qué es lo que de verdad se puede colocar. Te ofrezco dos opciones. Una, yo te compro lo que tenés. Puede ser que sea muy bueno para mí un negocio y ya no te preocupas porque vendiste. Pero si no, voy a agarrar todos tus chunches. Me lo voy a llevar. Voy a planchar la ropa. La voy a poner en un maniquí. La voy a poner en una foto chiva. Le voy a poner toda la información. Le voy a poner un precio. Y cuando se venda, te voy a mandar tu comisión. Galán, ¿verdad? O sea, porque no hago yo todo el relajo de andar vendiendo, de poner la ropa bonita, las fotos. Si no, que yo solo. Eso sí me dice Vitrinea. Si no vendo, si realmente pruebo dos semanas y tus cositas no se mueven, te las voy a devolver. Sin problemas. Ahí tienen las bodegas ahí por la matilla, dicen atrás de, por Merlioch, o ahí por la Gran Vía, dicen que tienen el gran bodegonde. Y tienen un proceso automatizado súper yuca. O sea, todo lo que entra ya lo tienen como clasificarlo y todo, ¿verdad? Busca Vitrinea.com Y es negocio 100% salvadoreño. Para que vean, ¿verdad? Los emprendedores. Que sí se puede, ¿verdad? Y no porque sean bichos de la Mónica Herrera, ¿verdad? Sino que simplemente, mire, ahí está, ve. Ahí está el sitio, mire. Ya tienen una tienda, mire. Mire cómo ponen la ropa. Esta ropa se ve bien. Ya tienen un maniquí, este, esto es un maniquí transparente, ¿verdad? Que solo tiene alambres. Y ya se ve como que está tallado. Mire esta, esta blusa. Súper mal planchada. Nada de planchada. Pero así lo ponen, vaya mire. Pero ya que ellos le hagan todo el trabajo, o sea, ya es una gran ayuda. A veces uno tiene las cosas un mes, dos meses, tres meses, y no se mueven. Y tal vez necesitando el dinero. Hay gente que tiene un montón de ropa. Digamos, en caso, por ejemplo, una persona fallece, ¿verdad? Y le queda ese gran puño de ropa que nadie la quiere o nadie la usa. O la regala en las iglesias o en algún lugar donde usted pueda hacerlo. O definitivamente hacer un negocio con ella si usted necesita el dinero. Va. Bueno, ya vimos vitrinea. Así, vitrinea.com. Va, entonces. Entonces, ¿verdad? Ustedes tienen que ver si les hace sentido utilizar el MailChimp cuando hay mejores opciones disponibles para su nicho. ¿Verdad? O sea, ¿a dónde realmente yo puedo ir a mandar este montón de correos y que me ofrezca algo que yo pueda utilizar aparte de mandar los correos que es la función básica de todos ellos? Entonces, vamos a pensar. Mientras que podamos utilizar al comienzo MailChimp sin costo, después se puede hacer más caro si la lista va en crecimiento. O sea, usted puede empezar con unos 200 correos. Poquito, ¿eh? Poquito. De 0 a 500 es como que lo mínimo, 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 mínimo. Pero ¿qué pasa si de repente usted es un éxito que de verdad se lo deseo? Y de repente 2,000 suscriptores. Uy, chica, vea. Hasta 2,000 le dice el monito. Chivo, hasta 2,000 estamos gratuitos. No me vas a pagar nada. Chivo. Pero si usted crece, ¿qué va a hacer? No se va a limitar a 2,000 solo para seguir usando MailChimp. No lo va a hacer. Entonces, ¿cuánto va a costar? Todo eso lo tiene que deducir de sus clientecitos, mire. Ahí le va a ir diciendo, mire. De 500, 2,500, mire. Ya cuando usted va por los 3,000, 4,000, mire. 50 pesos al mes con 5,000 contactos, mire. 5,000 le están, estábamos oyendo ayer el video de este señor, ¿verdad? Que nos dijo, pucha, de 10,000 correos. ¿Cuánto caen al spam? ¿Cuánto los miran? ¿Cuánto realmente los saben? De esos 100 si tiene suerte. Y de esos 100 para vender 5. De 10,000, ¿verdad? O sea que, mire, 10,000 le va a salir caro, ¿verdad? Aquí va en la calculadora de precios de MailChimp. Para ver cómo le está haciendo el precio. Y todo eso lo tiene usted que tomar en cuenta, ¿verdad? Esos 49,99. Para que usted pueda sacar costos después, ¿verdad? No lo va a sacar de su ganancia. Quiero ver. A Dalí la sacó de la clase. Por inestabilidad. Ah. Ah, está lloviendo. Aquí no. O sea, a ver dónde está. Ok. Pero sí se siente un gran calor. Ya va a llover. Bueno. Entonces, aquí le dice, mire, calculadora de precios de MailChimp. Ahí usted, antes de pagar, ¿verdad? Antes de dar el tarjetazo, le va a calcular cuánto puede invertir. ¿Verdad? ¿Cuánto usted puede invertir? Entonces, ¿verdad? Tenemos que MailChimp ha recibido mucha crítica por su sistema de precios. Porque a alguna gente, ¿verdad? Es como bien, bueno, si usted hace, muchas veces, no sé si ha entrado a Amazon, ¿verdad? Y quiere comprar algo. Alguien que está en Estados Unidos le sale más barato que a alguien que está comprando desde Salvador. El mismo artículo. El mismo artículo. Entonces, ¿verdad? Este, realmente es, es, es algo que usted tiene que evaluar, ¿verdad? Para ver. Entonces, viene, ¿verdad? Hizo los haters, ¿verdad? Los famosos haters. ¿Qué hizo esta persona? Levensio es un influencer bastante, es Peter Levens, ¿verdad? Que es un influencer bien conocido. Entonces, ¿qué pasó? Se pasó de MailChimp y se pasó a SendGrid. Y lo recomienda, lo recomienda, dice a SendGrid. Entonces, ¿por qué se salió? Porque le estaban cobrando 250 al mes, lo cual considero que era demasiado, que era un abuso, ¿verdad? Entonces, le dijo cinco minutos. Sí, yo pienso que MailChimp, que los precios de MailChimp están, son como bien trasquiladores, ¿verdad? O sea, 250 al mes para una tienda, para los suscriptores de mi tienda, de los correos de mi tienda, dice, o sea, definitivamente dice que él no puede estar gastando 250 al mes por estarle mandando correos a sus suscriptores, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sinceramente, yo, así yo, no diría que es exagerado, peor si es alguien de Estados Unidos, pues, porque 250 en Estados Unidos es como decir aquí unos 75 pesos, 80. Para una base de datos, pues, no, no es mucho, ¿verdad? Quizá él quería ganar más, ¿verdad? O a saber qué, pero realmente siento yo que no es que sea barato, pero tampoco es que está súper caro, ¿verdad? Entonces, si usted dice, y de verdad, o sea, ¿qué? Entonces, ¿qué le ven a ese mentado MailChimp, verdad? Bueno, es lo más accesible a corto plazo, que usted está ahorita, tal vez ya empezó su negocio, ¿verdad? Y no se puede echar los tres meses o un mes, ¿verdad? Probando el famoso MailChimp, sino que lo necesita a implementar, implementar rápido en algo que no tenga que estar pagándole a un programador. Estas herramientas para eso son, ¿verdad? O sea, que usted de la cero, usted no es programador, no es así como que tiene un gran montón de conocimientos, pero es fácil de usar. Entonces, eso, eso tiene un valor, ¿verdad? Un costo que ellos han invertido para llevarlo al nivel en el que está ahorita para que todo el mundo aprenda y entienda, ¿verdad? Entonces, gracias a eso es que ha tenido tanto éxito. O sea, la mayoría que lo ha utilizado ha sido amigable y la gente lo ha podido hacer, ¿verdad? Bueno, siempre va a poder cambiar a otro, ¿verdad? No es que se casó con ellos y ya no pudo. Siempre va a poder cambiar, ¿verdad? Pero por el momento, definitivamente, es como que lo más fácil, ¿verdad? Fácil no quiere decir que usted por Aragán lo va a escoger, no. Sino que es lo más fácil y lo más rentable y lo que le puede quedar mejor para la curva de aprendizaje, dinero y tiempo que usted tenga. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eso sí, ¿verdad? Cambiarse de otro proveedor va a ser un gran relajo porque toda la información que tenga ahí la va a tener que pasar al otro, ¿verdad? No es que no se puede. Bueno, empezando, ¿verdad? Aquí va a ser un pequeño tutorial. Mire, vamos a ir a MailChimp, ¿verdad? Ahí dice, inscribirse gratis. Ya lo hice, ¿verdad? Ya les enseñé, ¿verdad? Que ya me inscribí, mire. Estoy en mi cuenta gratuita. Ajá. Entonces, aquí le dice, mire, le va a pedir un correo electrónico, un usuario, un usuario que usted se acuerde, sino póngale ahí a la computadora o al celular o lo que sea que se acuerde, ¿verdad? Si usted cabe ese pollo como yo, que todo se le olvida o algunas cosas más relevantes de tantas carambadas que hay passwords y cosas que tengo, ¿verdad? Entonces, que recuerde, ¿verdad? Mire, ¿qué le va a pedir? Una minúscula, una mayúscula, un número, un carácter especial y ocho caracteres mínimos. Vale. Chivo. Y le va a decir, empezar, ¿verdad? Eso es su primer paso. Paso dos. Una vez que haya enviado toda la información requerida, usted recibirá un correo en su correo que puso ahí, ¿verdad? De parte de MailChimp, pidiendo que active su cuenta con tan solo dar clic al botón de activar cuenta. Yo ya recibí ese correo, lo recibí en mi bandeja normal, no me cae un spam. No, sino que cabalera, para lo que era. Punto. Paso tres. Luego, vamos a tener que confirmar que yo soy humano. Tiene un, tiene un, esto se llama verificación de seguridad, ¿verdad? Donde le tiene que decir, no soy robot. No sé si ya lo ha visto, ¿verdad? Pero sí, esto lo ocupa bastante, bastante, este, para verificar, ¿verdad? Que realmente usted quiere entrar al servicio. Más que todo es para eso, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que empieza y después cuenta muerta, ¿verdad? Y empieza a crear un montón de bases de datos para ellos, de gente que al final no, no termina de decidirse. Bueno, entonces, paso cuatro. Luego será llevado a través de una serie de pantallas de configuración pidiendo aún más información. Es un puño de pantallas, así que tenga paciencia. Son como ocho, ¿verdad? Pero igual siempre hay un botoncito que le dice que salte la información si usted no quiere contestar. Le van a preguntar un montón de cosas, pero si usted simplemente no quiere decir, punto. Le dice que no, ¿verdad? Que no quiere. Entonces, ¿verdad? Ahí está, hay un cuestionario, ¿verdad? Que le pregunta, encontremos, ¿verdad? Que como que le, como que lo quiere asesorar en todo, ¿verdad? Pero yo le aconsejo que mejor le diga a todo que no vea. Mire, ahí está, ¿verdad? Aquí le va a hacer, aquí, ¿verdad? Mire, let's get started, ¿verdad? Empiece a diseñar su primer correo. Así de fácil. O sea, que en menos de cinco minutos usted puede empezar a diseñar su primer correo. O sea, es fácil, ¿verdad? Para alguien que nunca ha hecho esto, pues está fácil. Cinco minutos y ya puede empezar a hacer su correo. Está fácil, ¿verdad? Usted puede agregar contactos al importarlo de un archivo o utilizando un pop-up de los suscriptores recolectados. Finalmente, ¿verdad? Cuando usted terminó de configurar su correo, a la gente, puede enviar el primer correo a la gente que acabo de agregar, ¿verdad? Entonces, después que lo envió, ¿verdad? Le va a decirme, Jim, ok, hoy te sugiero que, por ejemplo, crees una landing page. O sea, del correo, ¿a dónde voy a ir a caer después de ese correo? Cuando le dé clic. Cuando el hot weekend, ajá, vi los televisores, las lavadoras, las secadoras, la moto, ajá, y le dé clic. Y de ahí, tiene que hacer una landing page o una página de aterrizaje. ¿O a dónde lo va a mandar después de eso? ¿Lo va a mandar al WhatsApp web? ¿Lo va a mandar a dónde lo va a mandar? Y usted no tiene nada. ¿A dónde mandarlo? Pues, no mande el correo, pues, definitivamente. Tormenta eléctrica, en Oriente, me desconectaré. Híjole, en Oriente. Oriente, Oriente, San Michael City. Está lloviendo. Híjole. Bueno, 8.44, 16 minutos. Entonces, ¿verdad? Se le van a presentar sugerencias, ¿verdad? Aquí está. Ve, mire. Qué es lo que usted puede hacer, ¿verdad? Por eso es que ahí dice página web. Si usted se dio cuenta, aquí dice, mire, sitio web, mire. O sea, que no solamente le va a, mire, start designing your site. Comience a diseñar su sitio. Comience a vender por si quiere una bolsa de compra. Comience a ofrecer servicios. O sea, no son tan inocentes, gestor del monito, ¿verdad? O sea, sino que le ofrecen todo, ¿verdad? Mire, campaña, ve. Aquí están las campañas, gestor de campaña, ¿verdad? Esto es nuevo. Mire, todas las campañas. Ahorita no hay nada porque yo no tengo nada, ¿verdad? Pero, este, sí se puede, ¿verdad? Entonces, mire, crear. Aquí hay un gran botón, es grande, para que usted le dé clic. Quiero ver, mensajito. Muy fuerte. Híjole, muy fuerte. ¿Dónde están, chiquillos? ¿De dónde se están conectando? David Araniba. ¿Dónde está? Hola. No me oye, quizá. Ya se desconectó. Bueno. Entonces, aquí, mire, dice crear. Cabal a la parte del monito, mire. La parte del monito. Entonces, viene usted y le dice crear. Le dimos clic, ¿verdad? Entonces, aquí, mire, correo electrónico. El primerito, que es la primera función, ¿verdad? Que le va a ofrecer, porque, obviamente, el monito es lo primero que hace, ¿verdad? El sitio hoy ya aparece como la tercera opción. Pero estas son como las cinco funciones más como destacadas que puede hacer el monito. Ahí, mire. Un correo electrónico habitual, un texto sin formato o una plantilla. Ajá. Entonces, si yo no tengo ni idea de cómo se hace un correo electrónico, ni me fluye la creatividad, ni entiendo ni nada. Entonces, digo, ah, no, yo voy a, ve, mire, plantilla, ve, diseña tu propia plantilla o adapta una que ya esté prediseñada de tu marca. ¿Verdad? Habitual. Si usted no le hace clic, sino que solamente pasa el mouse por encima, esa función se llama mouse over, ¿verdad? Solo pasa el mouse encima. Le dice, diseña y envía correos electrónicos ordinarios a tu contacto. Ordinarios no quiere decir que son horribles, sino que ordinarios como los sencillos, ¿verdad? Sencillos. Acuérdense que entre más sencillos, pues es más fácil comunicar el mensaje. No tiene que ser un gran diseño. Hay muchos que, mire este, ¿verdad? Esto es bien sencillo. Mira una gran foto y solo pone el correo y eso es todo. O sea, no tiene que ser ahí el gran Dalí, ¿verdad? Entonces, mire, habitual. Vamos a darle el primero, mire. Crea un correo electrónico. Mantén el interés de tus suscriptores compartiendo las últimas novedades, promoviendo una línea de productos o anunciando un evento. Nombre del correo electrónico interno. Vale. Para que se dé una comunicación, hay un emisor, un receptor y un mensaje. En este caso, el emisor es su correo electrónico, la cuenta de su negocio. Ahí usted decida si quiere aparecer como Gmail. No lo recomiendo. El mensaje es el correo electrónico y el receptor es todo el montón de gente, ¿verdad? Que usted va a agregar. Piense bien quién lo va a mandar. Piense bien por todas estas cosas que bloquean y todo esto, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿verdad? Que tiene que tener un correo generalmente, pues, formal, ¿verdad? Ya de empresa. Vamos a ver, vamos a probar el mío, ¿no? Para que, sé que la mayoría posiblemente puede tener un correo personal. Miren, le da chance hasta 100 caracteres. Aquí va contando, ¿ves? De 26 de 100, por si usted tiene un correo electrónico. No le recomiendo que ponga, por ejemplo, sistemas y productos publicitarios. Compartarios, SADCV, arroba, llave, u, chica, o sea, nombre. O que ocupe sea algo más fácil, ¿no? Por ejemplo, si usted de, solo este correo solamente lo va a utilizar para mandar. Puede ser ofertas, bueno, ofertas no, ¿verdad? Promociones, o puede decir, este, temporadas, no sé. Pero algo que a usted le indique que ese correo única y exclusivamente lo va a utilizar para mandar. Solo para eso. Ahí no va a recibir usted correos de su familia, ni le van a mandar publicidad, nada. Solo para eso lo va a utilizar. Si usted se ha fijado, hay muchos disclaimer. Disclaimer es una nota al final del correo que le dice, por favor, no le dé contestar a este correo porque es una respuesta automatizada. O sea, ¿qué quiere decir? Que no va a haber nadie que le va a contestar. Nadie. Sino que fue generado por medio de estas herramientas y no va a haber nadie. No es un buzón que reciba, pues, sino que el correo solamente es para enviar y punto. Y eso es todo. Vale. Entonces, vengo y le digo, ok, empezar. ¿Qué está pensando? Mira. Vaya, mire. Lo puedo editar, mire, por si me arrepiento, ven. Por si me arrepiento. Yo le puse uno, por verdad. Entonces, le dice, ¿a quién envías este correo electrónico? Añadir los destinatarios. ¿De quién lo envía? O sea, aquí va a ir, no el correo, sino que va a ir su nombre. Almacenes Tropicaz, La Curacao, La Panetier, Tropicangas, lo que se le ocurra. Pupusería Carmencita, Payaso Picolón, no sé, lo que usted quiera. Pero ahí le va a poner un nombre, un nombre amigable, ¿verdad? Que la gente diga, ah, mira, Tropicangas me mandó un correo. Porque eso es lo que va a ver esa persona en el inbox, en la lista de su inbox o su bandeja de entrada. A eso va a aparecer quién le mandó el correo. Vale, entonces, añadir de, ajá, asunto. Mire, ¿cuál es la línea del asunto? Agregar asunto. O sea, usted tiene que inventar, vaya a verse a su correo, ¿verdad? De las publicidades que recibe. O suscríbase a la competencia y vea cómo le mandan los correos. O alguno que usted conozca que haga lo que usted hace, suscríbase para ver cómo le mandan los correos. Y ahí usted decide. Ajá, contenido, mire. Diseñar email. Todo esto, o sea, no hay ninguna respuesta aleatoria en todo esto. Usted lo va a hacer, mire. Aquí está más o menos una plantilla, mire, de lo que yo voy a hacer. ¿Qué lleva mi correo? Un banner, arriba. Dos fotos, pudiera ser, no sé. Texto en columnas, ¿verdad? Puede ser. Entonces, mire, comparte tu correo electrónico, mire. Enlace de correo electrónico. Yo voy a mandar esta, esta, este enlace, ¿verdad? Para decir, mira, así sale mi correo electrónico, ¿verdad? Así sale. Esto es un enlace para las personas que solamente entran al enlace y ven el correo, que no reciben ese correo como una comunicación por medio de inbox. Agrega una publicación social a tu correo electrónico. Conecte Facebook, conecte Twitter o conecte Instagram. Todas esas redes le ofrece configuración y seguimiento. Mire, no estás usando la bandeja de entrada para gestionar respuestas. Tus videos incrustados no se convertirán automáticamente en imágenes en miniaturas enlazadas. Estás haciendo el seguimiento de las aperturas. O sea, usted sabe cuándo abrieron el correo. Estás haciendo el seguimiento de los clics. Acuérdense, el call to action, el pay-per-click, PPC. No estás haciendo el seguimiento de los clics del texto C-formato. Y no estás haciendo el seguimiento de la actividad de enlace de e-commerce. Mire, esto usted lo puede editar para decir, ah, no, yo sí quiero ver qué es lo que pasa con el texto C-formato. Quiero ver, o sea, dependiendo, o sea, aquí es como que chivo que todo lo puede configurar, pero hay gente que se abruma, ¿verdad? Cuando siente que no sabe qué hacer, entonces usted, ¿verdad? No le tiene que pasar eso. Aquí va a diseñar su correito, mire. Vamos a darle clic a ver. Añadir destinatarios, mire. Importar contactos. Puedes cargar una hoja de cálculo, eso significa un Excel. O importarlo desde otro servicio. El borrador de tu correo electrónico se ha guardado en campaigns. O sea, ya es una campaña lo que estoy creando. ¿Y campaña de qué? De correo electrónico, obviamente. Ahí me van a empezar a dar métricas, mire. Me empezar a dar métricas y así, ¿verdad? Todo lo demás se puso en gris. Quiere decir que ahorita lo único que estoy haciendo es importar contactos. Y que todos estos literales que me están pidiendo es lo que yo tengo que llenar. Mire, ¿a qué hora lo voy a enviar? Me pregunta. Por default, usted va a ver que se envía ahorita. Nomás usa el término y todo está haciendo. El monito no descansa, pues el monito está a su servicio. El monito quiere hacerlo bien, lo manda inmediatamente. Pero si yo tengo una hora específica, quiero que lo mande. Mira, comienza a mandarlo hoy jueves a las 12 de la noche para que mañana en la mañana y a la mañana cuando entre al correo, en el trabajo o donde sea, vea mi publicidad. Ajá, Lissandra, dígame. Bueno, de ese, importar ese contacto, de ese que puede ser un registro, de esa me imagino yo de que tendría que ir solo en mi correo electrónico, el nombre, o tendrá alguna estructura especial. Sí. Me va a ir a buscar el Excel. ¿Cómo quieres agregar el contacto? Cargar archivo, mire. Más información. ¿Es un CSV o un TXT? Ahí el Excel le da chance de guardar en CSV, no hay problema. También lo puede copiar y pegar, ¿verdad? De la hoja de cálculo. Si yo le digo, pues mire, fíjense que yo, cero, vea. Mire. ¿Ah? Todo lo que está diciendo, vea. Ok, ok. Aquí les tengo un videíto porque ya se me está acabando el tiempo. Cabelito, creo que vamos a terminar un minuto después. Vale, bueno, la mayoría, ¿verdad? Creo que ya se imaginó cómo está la herramienta, ¿verdad? Bastante buena. Hay de todo, ¿verdad? Solo queda que agarrarla con tiempo para ir viendo paso por paso. Aquí tengo un videíto. Qué dura. Híjole, no era este. Había visto uno de cinco. Por aquí está. Este era, ¿verdad? Este era, cabal. Hola, soy Mariana de MailChimp. En este video repasaremos cómo crear una campaña de email regular en MailChimp. Una campaña de email regular es un email masivo que envías a muchos contactos a la vez. Es una forma genial de compartir noticias y actualizaciones, destacar tus productos y servicios o simplemente conectar con tu público. Hoy, quiero enviar un código promocional a los clientes que me visitaron en el mercado local de agricultores. ¿Listos para comenzar? Bien. Para empezar, hago clic en el ícono Create y selecciono Email. En la pestaña Regular, escribo el nombre de la campaña. Este es un nombre interno que solo aparecerá en la página de campañas de mi cuenta y puedo modificarlo cuando quiera. Ahora hago clic en Begin para comenzar a crearlo. Aquí verás que hay una lista que me ayudará a navegar por cada paso a medida que selecciono a mis destinatarios y relleno el nombre, asunto y contenido del email. Para no equivocarme, aparecerá una marca verde al lado de la sección correspondiente a medida que se completa cada tarea. No tengo que hacerlo en un orden concreto, pero debo completar cada sección antes de poder enviar mi campaña. Para empezar, hago clic en Add recipients. Y si solo tienes un público, verás que este paso se ha autocompletado. Tengo más de un público, así que lo elegiré en el menú desplegable. Solo quiero enviar este email a las personas que he etiquetado como asistentes al mercado de agricultores. Así que hago clic en el menú desplegable, Segment or Tag, y selecciono esa opción. Los emails dirigidos como este generalmente... Perdón, lo he interrumpido porque el segmento tal es la... como el título de la columna dentro del Excel. Para la pregunta que me estaban haciendo, porque aquí aparece exactamente segmentos o viñetas. Este es el tag, y es por lo medio que se puede filtrar también la base de datos. Por eso es que ya lo tiene perpopulado. Estas bases de datos ya están cargadas. De ella, ¿verdad? Voy a retroceder un poquito. Así que hago clic en el menú desplegable, Segment or Tag, y selecciono esa opción. Los emails dirigidos como este generalmente se abren más y reciben más clics. También puedo marcar la casilla Personalize the To Field, de forma que muestre el nombre del destinatario en lugar de su dirección de email. Porta un carácter más personal y puede ayudarte a que el email evite los filtros de spam. Por ahora, hago clic en Save. A continuación, voy a editar el remitente del email. Este ya está rellenado con el nombre e email de la configuración predeterminada de mi público, pero puedo cambiarlo si fuera necesario. En algunos casos, MailChimp puede pedirte que verifiques el dominio de tu dirección de email primero y puedes consultar las guías y tutoriales gratuitos para obtener más información sobre la verificación de dominios. De acuerdo. Ahora guardo esas opciones y hago clic en el botón Edit Subject para editar el asunto en la siguiente sección para personalizar el texto de la línea de asunto y la vista previa. Creo que esta línea de asunto atraerá la atención de la gente. Y agregaré este texto como vista previa. Esto aparecerá junto a la línea de asunto en la bandeja de entrada del destinatario. ¿Queda bien? Así que haré clic en Save. Ahora lo divertido. Elegir un diseño y añadir contenido. Primero hago clic en Design Email. MailChimp ofrece una plantilla mínima, pero puedo irme aquí a Templates y elegir entre una selección de plantillas prediseñadas o plantillas guardadas. Ya tengo una plantilla diseñada aquí, voy a utilizarla. Luego, la personalizaré con una oferta especial para mis clientes de mercado de agricultores. Este creador de emails incluye diferentes tipos de bloques de contenido que se pueden mezclar y combinar según sea necesario. Aquí puedo ver la sección de Preview para comprobar cómo quedarán dispositivos de escritorio y móviles. ¿Queda bien? Hago clic en Continue para volver a la lista de verificación. Antes de programar mi email, bajo a mi lista y reviso algunas opciones más aquí. Puedo personalizar la URL para compartir esta campaña después de enviarla y aquí puedo elegir publicar automáticamente la URL en mis redes sociales. Esto me puede ayudar a llegar a posibles clientes más allá de mi público de MailChimp. Está quedando muy bien, la verdad. Ahora revisaré las opciones y el seguimiento. Cuando creamos una campaña de email estándar, MailChimp activa algunas opciones de seguimiento por defecto. Incluye cuántas veces se abre y el seguimiento de clics, así como el seguimiento de e-commerce, si tienes una tienda online conectada. Vamos a echar un vistazo a las opciones que ya he seleccionado. Aquí veo un resumen de mis opciones actuales, pero si quiero hacer cambios, hago clic en Edit. Pero no veo nada que quiera cambiar, así que hago clic en Save y ya está. Ya has creado tu primera campaña de email estándar. Lo único que queda es programarla o enviarla de inmediato. Para más información sobre las campañas de email, consulta las guías y tutoriales de MailChimp. Si se fijan, tienen un canal completo. Miren, hay 57.2 mil suscriptores. Es un canal enterito de consejos, tutoriales. O sea, hay de todo, ¿no? Hay shorts en directo, videos. Hay publicidad, pero aquí hay varios tutoriales. Miren, varios, varios. Y están en español como en inglés para que lo puedan hacer. Hay de todo, ¿verdad? Crear un email. Aquí está otro, miren, otra persona. Adicionar y importar contactos. Quiero ver, 3.34. Bueno, se lo voy a poner en él porque ya es hora. Este se lo voy a poner en, ¿cómo es que se llama? En el chat para que vean este cómo, cómo, cómo es, ¿verdad? Lo que estaba preguntando ahí Lisandra, ¿verdad? Que considero que es muy importante. Ella ya los tenía completamente armados, ¿verdad? Entonces, este, pero lo importante es que ustedes se quiten el miedo, así como vemos en MetaSuite. Y empiecen a apoyar, ¿verdad? Por ustedes y hagan, este, sus propias cosas, ¿verdad? Y las puedan, este, pues que no les cuenten cómo funcionan, sino que ustedes solos vayan descubriendo y vayan empezando a manejarlas por sí mismos. No sé si hay más preguntitas o comentarios, chiquis, o todo está bien. Ya llegó Francisco Javier, ya lo vi. Tranquilo, está en la casa. Quiero ver mensaje. Todo bien, dice Lisandra. Bueno, chiquis, bueno. Entonces, terminamos la mitad del curso. Felicidades. Y, pues, les vuelvo a recordar, haga el examen y nos vemos el lunes con la sesión número nueve, sería nueve. Ya vamos a ver otro tema completamente distinto al que hemos visto esta semana, ¿ok? Así que, sin más que agregar, pues, los despido y nos vemos el lunes. Que descansen. Feliz fin de. Gracias. Igual, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, gracias. Cuídense. Gracias.